Hola a todos, soy Capture the League 27 y hoy estamos en el capítulo número 16 del manga de Yu-Gi-Oh! R. Ha concluido el duelo de Kaiba contra uno de los mercenarios de Yako, el mercenario ha sido terriblemente apalizado de OTK y ahora pues vamos a tener que ver cómo continúa esto porque no tenemos ni idea, así que... Uh, al final se me ha olvidado poner una música, vaya, estaba pensando en ponerla luego pero se me ha olvidado. En fin, vamos a poner la de Shuffle, por ejemplo. Ay, Dios, espero que ahora no tarde una jodida hora en cargar. ¿Debería cortar la grabación y volver a darle? Eh, soy un vago, lo siento. ¿Te vas a abrir ya en algún momento o vamos a tener que estar aquí una hora? Oh, parece que ya se va a abrir. Amigo, amigo, bien. Todo para que luego no se oiga en el vídeo, si es que me cago en la puta. En fin, como sea. Ronda... ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Qué haces aquí, compañero? Ronda de duelo 16. El secreto de los hermanos Tenma. Por un momento había leído Kaiba. En fin, como sea. Es la costumbre, chicos. Vale, Kaiba Boy está entrando en una sala. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay nadie aquí, sino solo ese duelista? El personal debería haber salido a saludarnos. Mokuba todavía no se ha enterado de que el edificio ya no les pertenece, ¿no? ¿Qué están haciendo todos? Así que... Kaiba Seto. Tal y como pensé, viniste. ¡Hombre! ¡Tenma! ¿Qué tal? ¿Te mola eso de flotar por el aire, eh? Te comprendo. La verdad es que yo también lo haría si pudiera. ¡Tenma! ¡Escoria! ¡Es otro holograma de visión sólida! ¡Aquí yo soy el maestro! Ahora que he regresado, exijo que dejes el edificio y el servidor del disco de duelo inmediatamente. ¡Abandona este lugar de una vez! Sería la polla que Tenma dijera, ok, le hiciera caso y se le eran los créditos, ¿verdad? Lo siento mucho, pero no puedo hacer eso. Vaya por Dios. Me recuerda el capítulo... O sea, me recuerda un meme de Yuge Brains donde Playmaker dice, ¡Revolver, detente ahora mismo y ríndete! Y Revolver dice, ok, me detengo y salen los créditos. En fin. Verás, mi proyecto RA ya está en marcha. El proyecto RA. Rebirth of Avatar. ¿Qué es eso? ¿Qué estás planeando? Quiero dar a Moto Yugi la mortificación y la desesperación de la derrota. De verdad, es que le metía todo guantazos en la cara a ver si se le arreglaba el ojo. Que vamos, me quedaba tan a gusto, aunque no lo consiguiera. ¿Qué? ¿Yugi? ¿Él también está involucrado en esto? Hombre, si te has encontrado con Yonuchi y Honda, ¿tú crees que él no va a estar ahí? Sí, por supuesto. Él es la única cosa que tú y yo tenemos en común. Ambos consideramos a Moto Yugi como nuestro enemigo. Eh... no. Un rival y enemigo no es lo mismo. Ya sabes. Te respeto, Kaiba. A ver, ya sabes, tampoco queda bien, pero es que tú sabes. No sé, al menos en España no. Tú y yo tuvimos una crianza similar. ¿Ah, sí? ¿Tú también eres huérfano? Perdimos a nuestros padres a una muy temprana edad. Bueno, he añadido una, pero es que queda mejor. Sin dinero. No conociendo el amor. Pero, partiendo de la nada, lograste ganar toda esa riqueza y honor. La única persona para poner obstáculos en tu ascenso al poder fue Moto Yugi. Como el único en la misma situación que yo, me gustaría que me ayudaras. Joder, vaya forma ya tiene Jaco de buscar aliados, ¿no? ¿No es un poco tarde para decir eso? Ya has invadido mi edificio y tomado el control de mi computadora. Mira, si esa es tu actitud, te aconsejo que te mantengas alejado de mi camino. Madre mía, Willy. Si hubieran, o sea, si hubiera aparecido del suelo cual fantasma cuando estaba en Estados Unidos y en vez de atacar su compañía le hubiera planteado esto... A ver, habría dicho que no igualmente, ¿sabes? Pero por lo menos se habría tardado dos segundos más en decir que no. Pero es que así, cabrón. ¿Tú crees que puedes capturar un edificio entero, quitarle la compañía a los sirvientes y luego pedirle ayuda? ¿Tú de verdad eres Jaco Tenma? ¿Dani? Cuando te conocí antes, siempre estabas escondiéndote detrás de tu hermano gemelo, Gecko. Eras una persona muy tímida y callada. ¡Uh, le ha dado donde duele! ¡Gecko no es nadie! ¡Hostia, le ha dado donde duele! Inactividad en mis pensamientos. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Gecko perdió con Yugi. Yo no tengo más uso para él. Lol. Como lo pensé. El único para castigarlo. Será el único que sea el dueño de los dioses malvados. Una cosa, por si lo has olvidado. O sea, Gecko técnicamente tuvo el duelo, pero tú estabas detrás de Gecko. O sea que realmente tú fuiste el que perdió contra Yugi, no Gecko. Yo. Y solo yo. ¡Él! ¡Él desapareció! ¡Hermano! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quiso decir con dioses malvados? Tenemos que llegar al fondo de esto. ¡Yugi! Gecko y yo éramos huérfanos. El amo Pegasus fue muy amable en adoptarnos. ¡Oh! Padre adoptivo. Reunió a huérfanos brillantes de todo el mundo y los entrenó como diseñadores de juegos idolistas. Ahora que lo estoy recordando, me pregunto si el amo Pegasus estaba entrenando a su propio sucesor, ya que él no tuvo hijos propios. ¡Ay, pobre Sindia! Murió antes de poder tenerlos. Antes de que el amo Pegasus se fuera, Gecko era gentil y tranquilo. La gente solía verlo como alguien débil. Pero cuando el amo Pegasus desapareció, se encerró en su cuarto y se metió en un área de investigación perturbadora. ¿Un área de investigación perturbadora? Ah, mira, ha vuelto a ser el Yugi chiquito. Es que es hablar de Pegasus y sus hijos y todo ese rollo. Y el Yami Yugi dice, hasta aquí, compañero, sigue tú. El sistema de la ciencia mística. El análisis y la aplicación de la energía mística, presente en el Ojo del Milenio, los otros artículos del Milenio y las cartas de dioses. En el transcurso de su investigación, Gecko creó cartas a partir de la información que el maestro Pegasus había dejado. Cartas de fuerza inconmensurable, grandioso poder igual al de las cartas de los dioses. Y trajo como resultado, cartas de mal presagio, llenas de mala intención. El amo Pegasus tenía dudas sobre ellas. Las cartas no tenían nombres. Yaco las llamó entonces los Yashin, los dioses malvados. El hechizo de los dioses malvados dañaron la ya frágil Psyche. ¿Psyche? Bueno. El hechizo de los dioses malvados dañó ya la frágil Psyche de mi hermano. Y ahora él está dedicado a este malvado proyecto. Un proyecto para producir... Un proyecto para reducir el... Para producir. Un proyecto para producir el avatar del amo Pegasus. Usando el cuerpo de Masa Kiansu como recipiente. El proyecto resurrección del avatar. A ver. Un proyecto para producir el avatar del amo Pegasus. Usando el cuerpo de Masa Kiansu como recipiente. Madre mía, Willy. Sin embargo, mientras la conciencia de la señorita aún exista. Podremos regresarla a la normalidad. Pero no tenemos mucho tiempo. ¡Ay! No me había dado cuenta. Ansu está con Yugi. No me había dado cuenta hasta ahora. Hostia, pobre Ansu. Ha pasado totalmente desapercibida por mí. Espera un minuto. ¿Por qué Ansu tiene que ser el recipiente? Gracias, Yugi. Gracias. Has hecho la misma pregunta que estaba yo planteándome. De acuerdo a Yako, el recipiente debe cumplir... Ah, no. Esto lo dice Tengak, Gekko. Perdón. De acuerdo a Yako, el recipiente debe cumplir tres condiciones. Primero, debe estar física y mentalmente saludable. Kaiba no lo está, por ejemplo. Segundo, no debe ser un duelista. Chicos, ya sabemos por qué en el anime no van... No van a animar. Yu-Gi-Oh! ¿Por qué Ansu sí es duelista en el anime? Y para quien diga que no, perdona. Dos duelos, dos victorias. Pocos pueden decir lo mismo. Bueno, técnicamente fueron más de dos porque también derrotó a Yonochi. Los duelistas tienen un instinto de batalla. También conocido como la espada del corazón. Eso hace muy difícil separar su alma. Y finalmente... Debe ser alguien cuya posesión le cause dolor a Moto y Yu-Gi. Oh! Vale, por eso Honda no puede ser. A ver, tiene sentido. ¿Podemos intentar pensar en otra persona que cumpla estas tres condiciones y sea un chico? A mí no se me ocurre ninguno. Hostia, puto Pegasus. Qué bien ha venido, eh, que sea Ansu. Y es por eso, señorita Masaki, que usted ha sido escogida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tu hermano quiere vengarse de Yu-Gi? ¡No es culpa de Yu-Gi que Pegasus desapareciera! ¡Y tú lo sabes! ¡Todo está mal! Pero alguien vino con Yako. Y le informó que él había presenciado cierto incidente en el castillo del Duelist Kingdom. Dijo que él había visto a Moto y Yu-Gi tomar el ojo del milenio del amo Pegasus. Y matarlo. ¿Cómo? ¿Alguien vio a Bakura? ¿Y dijo que fue Yu-Gi? ¡Eso no puede ser! ¿Quién? ¿Quién dijo eso? No mames. No mames. Me cago en su puta madre. Uno de los finalistas del torneo del Duelist Kingdom. Keith Howard. Pero si para cuando fue ese duelo, Keith estaba... Estaba en el mundo de la oscuridad sufriendo. Vete a saber qué castigo. Keith Howard. ¿El bandido Keith? ¡Oye! Ya inventaste algo aquí, ¿eh? Hablando del rey de Roma. Bueno, en realidad no es rey ni de su casa el tío. Oye, Gecko. No mientas. No puedes saltarte las cosas. Esto es hasta que tú, bastardo, te vayas. Mírale que majo con su pose. Ha pasado mucho tiempo. Moto y Yu-Gi. Uy. ¡Bandido Keith! He estado observándoos. Haciendo todo para preparar el terreno a algún payuelo. ¡Qué perdedores! ¡Kith! ¡Yugi no mato al amo Pegasus! ¿Por qué pusiste una mentira como esa en la cabeza de Jaco? ¿Él no fue? ¿Fue ese vándalo de Yonochi? Bueno, como sea. En realidad no importa. ¡Hijo de puta! De cualquier manera... ¿A quién le importa cómo ocurrió? Lo más importante es que tu tiempo se está acabando. El pequeño Jaco dijo que todo estaría listo para comenzar en unas cuantas horas. ¿Qué? ¡Vamos, Gecko! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Bandido Keith! Tú eres el profesor de las cartas que protege esta sección, ¿no es así? ¿Eh? ¡Mierda! ¡No te apresuras a sacar conclusiones! Solo pasa que hay un dulista... No, espera. Solo pasa que aquí hay un dulista casi tan bueno como yo. ¿Qué faz? ¿Suena tan falso cuando tú lo dices? ¡Hombre! No lo habíamos visto hasta ahora. Soy Ted Banias. Soy el profesor de las cartas a cargo de esta sección. Por cierto, algo que considero yo un error narrativo es que la primera vez que se menciona profesor de las cartas... Bueno, también es verdad que hace poco que estoy usando la versión de Dargater no fansub. A lo mejor se decía antes, pero ya mi no fansub no lo había traducido como tal. Pero bueno, en el caso de que yo tenga razón, os cuento el error narrativo. Es que básicamente la primera vez que escuchamos el término profesor de las cartas viene de la boca de Kaiba cuando está hablando con el otro dulista. Hasta ese momento no se habían referido a estos duelistas como profesores en ningún momento. Solo les llamaban mercenarios. Entonces no tiene sentido que ahora aquí ya se pongan a hablar de profesores de las cartas y ya Yugi y compañía... Bueno, Yugi como tal, sepa a qué se están refiriendo porque es que realmente el único que lo ha mencionado es Kaiba. Yugi no debería saber a qué se refiere con profesores de las cartas. Esto, claro, esto es porque en el momento que ya Kaiba ha mencionado lo de profesor de las cartas, el lector ya sabe de qué están hablando. Así que los demás personajes, pues, mira, da igual. El lector ya sabe a qué nos referimos con profesor de las cartas. Ya podemos seguir mencionando el término sin preocupación porque ya el lector, que es el que nos importa, lo sabe. Pero es que, claro, deberían de haber tenido en cuenta que los personajes tampoco lo saben. Técnicamente. En fin, como sea. Solo estoy aquí para asegurarme de que este chico no se vaya sin pagarme la deuda que tiene conmigo. Nos aburrimos esperando a que apareciera y se juzgamos un par de duelos. Gran cosa. Me hiciste trampa y lo sabes. ¿Qué? ¡Te reto a que digas eso otra vez, maldito! En estos momentos, mi otro yo aún está en shock por lo de Ansu y está cansado por haber tenido muchos duelos uno tras otro. No está en forma de pelear. ¡Oye! ¿Le va a tocar al Yugi chiquito tener un duelo por fin? ¿Y cómo que está en shock por lo de Ansu? Joder, ¿tanto le afectó? ¡Esta vez yo! ¡Yo lo haré! Yugi, por favor, déjame esto a mí. ¿Cómo? ¿Gecko va a tener el duelo? No, yo quería al Yugi chiquito. A ver, las dos cosas son muy épicas. Ver a Egeko luchar en el bando de Yugi, ¡tato guapo! Ver a... Ver al Yugi chiquito luchar también, ¡está también to guapo! ¿Qué habréis preferido, chicos? ¿Que hubiera jugado el Yugi chiquito o que juegue Egeko? Y... Si tú me lo permites, quisiera ayudarte a poner fin a la locura de Yako. A ver, también te digo que no sé si fiarme totalmente de Egeko. Porque es que... A ver, sigue siendo el hermano gemelo de Yako y sigue siendo el hijo adoptivo de Pegasus. Y también ha reconocido que lo quiere volver a ver. ¿Hasta qué punto te puedes fiar de que realmente esté contigo? Incluso si no es leal a Yako por lo que ha pasado, si es que no ha sido un paripe de ellos, a lo mejor es leal a la idea de ver a Pegasus de nuevo. ¡Gecko! ¡Gecko! ¡No me digas que tú vas a pelear! ¿Desobedecerás a tu propio hermano? ¡Maldito sea, chico! Hombre, desobedecerle después de lo que el hermano le ha hecho tampoco es... Tampoco es muy grave, ¿sabes? Oye, Yugi, ¿estás seguro de que estás bien con esto? ¿De verdad confías en este bastardo? Quiero decir, ¡es el hermano de Yako! Sí, lo es. Pero eso no importa. Yo creo en Gecko. ¡Oh, qué mono! Mierda, tonto idiota. Yugi, si Gecko pierde, tú también estás fuera. ¡Sí! Hostia, eso... Eso es una... Eso es una apuesta grande, ¿eh? Que tendrá que ver que Gecko pierda con que pierda Yugi. Bien. Entonces, empecemos esto. ¿Y Ansu cuánto tiempo va a seguirles, por cierto? Pensaba que su encuentro era efímero, pero... Aquí se va a poner, ¿sabes? A ser espectador... A ser espectadora junto con Yugi. Por mí bien, la verdad. ¿Por qué no? Siempre está bien. Solo espero que tenga algún diálogo más que Shizuka, porque de momento ha tenido menos diálogo que ella, ¿no? ¡Dualo! Vale, pues... Oye, momento épico. Gecko contra Ted. Por mí bien, la verdad. A ver qué clase de Degus a él. Yo iré primero. ¡Robo! Coloco una carta boca abajo y convoco a Spike Rhinoceros. ¡Termino mi turno! Vale, un bicho de 1.600 puntos de defensa y 1.800 puntos de ataque. Pues ok. ¡Es mi turno! ¡No! Quería conocer un poco del deck de Gecko. Pues nada, chicos. Lo siento, pero el episodio termina aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si no os importa, nos vemos en el próximo, si podio. Vamos a poner la música del ending. Pero, pero antes de eso, vamos a bajar esto un poco más. Porque me saltó copyright en el capítulo anterior. ¡Uy! ¡Quieto parado, amigo! ¡Quieto parado! Que quizás lo que me estás diciendo no se puede leer. ¡Hostias! 50 comentarios. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Quién ha hablado tanto? ¿What? No sé. No veo ningún comentario que tenga tropecientas respuestas. Bueno, pues nada. Como sea. Bueno, me han escrito algo, pero ya parece que poca cosa. Así que, por cierto, quería comentaros una cosa. ¿Recordáis que hace ya tiempo? Creo que ya pasaron meses o incluso un año, no lo sé. Dije que mi nuevo personaje favorito de Ladybug era Zoe. Pues, a día de hoy lo sigue siendo. Y además, acabo de descubrir un spoiler de ella. Que hace que la adore todavía más. Así que, maravillosa Zoe. ¡Ah! No tiene nada que ver a su hermana, a su media hermana Chloe. En fin, como sea. Vamos para allá. No sé si pone pantalla completa, pero bueno. Voy a confiar en que no me va a decir nada más. En fin. Primer comentario. Ah, coño, si esto es mío. Ser gilipollas. En fin, como sea. Yo soy el verdadero primer comentario de Capture. No, puto. No lo eres. Esto siempre fue como Pokémon, pero era tan confuso que lo cambiaron. Yo no lo había entendido. No me di cuenta que hasta estaba diciendo eso. Pensé que era un lore del chat que me perdí. ¿El qué? ¡Ah! Vale, que no te diste cuenta de que te estaba diciendo Feliz Navidad. De verdad, Yuya. Qué vergüenza. Eh... Era un chiste. En realidad no comentaba porque apenas podía ver los vídeos. Estábamos probando las cosas para Navidad en casa. ¡Ah! Vale, bien. Eh, te estaré esperando Capture. ¿Con qué? ¡A huevo! Pues después del 6 pasaremos al especial. ¡Ah! Es verdad. Y en ese sale Yuya. Bien, bien. Bien, ahora ya que ya hemos lanzado por fin Eveline's Adventure, ya tengo más tiempo. Me pondré a subir episodios del Tag for 6 más gradualmente. Así que confío en que me tome muchísimo menos tiempo que el 5 en terminarlo. Eh... Por aquí. Ah, esto ya lo he leído. Vale, perfecto. Hola Emerson Kun. ¡Suuu! La continuación del duelo de Kaiba versus el mercenario que pensé que no iba a durar más de un capítulo. Pero para rellenar 43 y si puedo sí hay que alargar algún que otro duelo. Quiero recordar que ese número de capítulos hay en el manga. Eh... No. No, creo que eran 44. Pero, espérate que te lo confirmo en un segundo, compañero. Solo déjame un momento. Creo que eran 44. Porque en tu manga online está en 43. Aquí está. En tu manga online, que es donde lo estoy leyendo, hay 43. Pero falta el 44, que ese sin no haber sido por Junko no lo tendría. Así que, dadle las gracias, chicos. Si vamos a leer el manga entero es gracias a ella. Y a lo mejor si leemos el manga entero de Duel Monsters también es gracias a ella. Eh... Sí, por aquí, ¿no? Sí. Bueno, digamos que eres el primero que le dice a Kaiba, príncipe de las cartas. Esto me recuerda a un capítulo de Naruto, donde al padre de Naruto le llamaban el rayo amarillo de Konoha, a la... a su madre la llamaban no sé qué roja, porque Minato tiene el pelo amarillo y Kushina tiene el pelo rojo. Y Naruto, en ese mismo capítulo, donde conoce a su madre, se autoyama a sí mismo no sé qué naranja. Y bueno, es un apodo que se pone el mismo, pero de todos modos importa poco porque no... no... no le... no lo vuelve a mencionar nunca. Ni nadie le llama así nunca, así que... Pero sí, una carta mágica para mandar a la verga a esos monstruos. Interesante, Kaiba invocando a tu guarda en dragón blanco para intentar acabar con los monstruos nible del rival. ¡NANI! ¿Cómo que el ataque normal de Kaiba se transforma por la cara en un ataque mágico? ¿Qué les dio legalidad? Es ese. Eso explicará el origen de la carta mágica de Horobino, Basto Stream. Una carta trampa para contrarrestar una trampa de Kaiba, aunque eso sí, su efecto fue hecho por Takahashi. Si no, Takahashi tuvo participación en este manga con varias cartas con sus efectos únicos y detergente. Sí, eso pienso yo, que Takahashi tuvo una gran participación. LOL, un dragón absorvedor de ataques mágicos que son inventados por Akari, que su única justificación es que se haya creado una carta nueva a adaptar a un monstruo a los efectos de las cartas que solo existen en el manga. Correcto. ¡Se acabó el dolor con 6.000 puntos de daño que recibió el mercenario! ¡Ah, maravilloso! Bueno, 6.000 no fue, porque fue 8.000... Bueno, sí, 8.200, ¿verdad? Contra 2.200, sí, fue 6.000, vale. ¡Moku va basado! Bastadísimo. ¡Me sentí motivado para dejar un comentario en japonero Maggi! ¡Pobre Emerson, ni nadie lo supo valorar! ¡Menuda vergüenza! Pues data, para los que no felicito Navidad, no es por no querer dejar mi mensaje de siéndoles feliz Navidad. Simplemente YouTube me ocultó varios comentarios, los ocultó de forma que no los puedo recuperar. Vale, chicos, mirad. Me voy aquí a la sección de comentarios. Comentarios, un momento. Aquí está, esta es mi sección de comentarios. ¿Pendientes de revisión? No tengo ninguno, chicos. Así que no los puedo recuperar ni yo siquiera. F por Emerson. A lo mejor YouTube los quiso borrar porque consideraba que poner todo el rato lo mismo era spam. Porque, bueno, Emerson estaba poniendo Merry Curious más todo el rato, solamente cambiando el nombre de la persona. Así que puede ser que YouTube los borrara por spam. Por aquí. Simplemente YouTube me ocultó varios comentarios. El internet decidió fallar por horas y ya era muy de noche donde yo vivo como para seguir mandando más mensajes. Pero les dejaré mis felicitaciones atrasados de Navidad. Grande Emerson, te queremos. Hola Kung Fu Panda, ¿qué nos cuentas esta vez? Kaiba demostrando que es el único que nunca va a bricar con los Blue Eyes. Ya ves. Salvo años después que se sacara más soporte y el Blue Eyes consiguiera ganar un mundial, todo lo demás bricáis. En fin. Aquí. Buenas tardes, Capture. Buenas tardes, Toto. Grande Kaiba humillando al mercenario, primero aplicando su misma estrategia contra él y luego diciéndole que no era más que un simple calentamiento. Espero haber más duelos de Kaiba. Sí, alguna más habrá. Yo solo espero que no pierda, la verdad. Me da pena cuando Kaiba pierde. Eso sí, el mercenario es bien basado al decirle a Kaiba que su dragón solo sirve para dar facha. Porque es que es muy cliché lo de Kaiba. Él lucha siempre contra el enemigo antes, luego es derrotado y tiene que venir Yuge a salvar el día. O sea, pasa contra Darth, por ejemplo, que es el 2 contra 1 donde Kaiba pierde. Pasa contra Noah, donde Kaiba pierde primero. Bueno, técnicamente no pierde, le quedan 300 puntos creo que era, pero bueno, se convierte en piedra y ya toma por culo. Pasa en la película del lado oscuro de las dimensiones, cuando en el 2 contra 1 Kaiba pierde. En fin, siempre pasa lo mismo. Me da pena. Cosas interesantes, estuve buscando el Miss Body del manga y me encontré que en ocasiones Bish Media, encargado del manga en inglés, tiende a cambiar un poco el efecto y hace que diste del japonés. Aunque eso da sentido a por qué en el manga cada rato le dicen lo de ataques normales. Oh, a ver. Vamos a verlo. Bish Media, lore. Un monstruo equipado con esta carta no puede ser titulado como el resultado de una batalla. El cálculo de daño se aplica normalmente. El cuerpo del monstruo equipado se convierte en niebla y también se vuelve invulnerable a ataques salvo los ataques mágicos. Por dios, Takahashi, tema más. Tema más, Takahashi. Me pregunto si Kaiba perderá contra el Yaco solo para hacerlo ver más chingón. Espero que no. Eso le pasa por blasfemo como se atreve a criticar al dios de los duelos Kaiba 7 y su dragón blanco de los azules que hermoso lo humilló a 7 diciendo que solo le sirvió de calentamiento. ¿Sabes, Capture? Y lograr hacer un deck blue es que no brinquea mínimo. Siempre tienes una carta que poder jugar en cada mano. A ver, tener una carta de 5 con la que jugar en cada mano no es... No es precisamente brinquear poco, ¿eh? Es brinquear bastante, la verdad. Si de 5 cartas solo puedes usar una. ¿Saludes? Uy. Desde Honduras, gracias por entretenerme todo este año con el manga de Yugo original. Ya quiero ver las memorias del faraón este 2023. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Michelle. Algún día recuérdame cómo se pronuncia tu nombre. Quiero aprovechar para disculparme con todos los que a veces me escriben en los comentarios ya que no suelo contestar porque YouTube no me avisa que alguien me escribió. Y me... Y me doy cuenta después. Espero me disculpen, amigos fans de Capture League 27. Feliz año 2023. Te comprendo, a mí también me pasaba. Lo que tienes que hacer es darle a notificaciones, darle aquí a configuración y ahí te pone... Y ahí te pone... La configuración, vamos. Lo que tienes que hacer para que no... O sea, para que te notifique y tal. Verdad. Bueno, el duelo... El duelo de los clásicos TCG ha respondido ya a todo el puto mundo. De ahí han salido los 50 comentarios. Caive brinques locos con los darrones blancos. Es un clásico, pero nuestro millonario favorito siempre tiene algo bajo la manga. Pues sí. Caive siendo Caiva. Eso sí, el tamaño de los huevos del otro mae para decirle que el Broise es un ladrillo. Se amó, la verdad. Se amó muchísimo con eso. Prácticamente dos tercios de los dolos de Starco terminaron en OTK. Pero dije que iba a decir que era un calentamiento segundos antes que lo dijera. Aunque esto no me crea. No te preocupes. Si tú lo dices, yo te creo. Tuvo... Tuve, supongo que dirá. Un deduro así que solo diré feliz año. Feliz... Ah, bueno. No ha dicho feliz. Vaya, eso... Mis ganas de que lo dijera. Año nuevo, vida nueva y que el culo te llueva. En fin. Me gustó tu nueva voz. ¿Deberías grabar todos tus vídeos así? No, gracias. Me gusta tener voz de macho, pecho peludo. Caiva activa su virus. ¿Cualquier jugador actual? Vale, pues gracias por ayudarme a establecer cementerio. Ahora activo 20 efectos. Es que de verdad, se han pasado muchísimo con el virus. Sí, vale. Destruyes todos los monstruos de 1500 o más. Tanto en el campo como en la mano del oponente. Ok, de acuerdo. Pero luego se pasa el contrincante dos turnos sin recibir daño. Y encima puede elegir tres monstruos de su deck para mandarlos al cementerio. Siempre y cuando tengan 1500 puntos de ataque más. ¿Tú sabes la de aceleración que es eso? Para casi cualquier día que a día de hoy. ¡Oe! Se supone que el cuerpo de niebla solo evita la destrucción por batalla. No evita que recibas daño de batalla. ¿Y qué? ¿Atacó algún monstruo que estaba en modo de ataque? A lo mejor al convertirse en niebla, pues desaparece y por tanto no se aplica el golpe. No lo sé. Yo no lo creo. Si bien es cierto que en el manga gana más ataques, solo dura esa ganancia un turno. En cambio el dragón y físico gana ataque por las cartas mágicas desteradas. Y es permanente. Al menos que lo quites del campo nega su efecto y tomando en cuenta el juego de esta época y la actual siempre se ha jugado más cartas mágicas que las de trampa. Obviamente habrá excepciones con algunos decks, pero sí o sí mínimo habrá que llevar más de 10 cartas mágicas en tu deck. Sí, pero también tienes que esperar a que las vaya activando y ya se puede tomar más tiempo. Y de todos modos, aunque lo del dragón en el manga solo dura un turno, igualmente en el próximo lo puedes hacer otra vez. Así que... Akira Ito escribiendo esto para menospreciar al Blue Eyes. Takakashi Sensei, los jugadores Blue Eyes y los amantes de la carta, no te perdonaré. Uf, qué buenos tiempos eran esos donde éramos todos bobos y creíamos que esto se jugaba con 4000 like points. Y cuando por fin sacábamos el monstruo más off de en ataque y le limpiábamos el campo al oponente, solo declarábamos ataque. Y yo te canene, no como ahora que tienes por qué ponerte o si o si hand traps o si no, tu deck era hecho pedazos. No, yo no juego hand traps, eh, a día de hoy. Mmm, en este manga solo este duelo, ahora si hablas de Durmonsters te diré que el duelo que tuvo Kaiba y el faraón contra unos randoms de los ghouls. Yami Bakura con Yami Marik. Sí, supongo que estás hablando de duelos que acabaron en la nanoteca, ¿no? Sí. What the fuck, quiero hacer cosplay de Yu-Gi o de Yami Marik, lol. Ayer tenía planeado tener un duelo con mi primo después de la fiesta, pero nuestros parentes no nos dejaban en par, nos decían, hablen con tus tíos de algo. Y los muy hijos de E nos ignoraban y andaba con una actitud pedante, que vergüenza, pero este duelo que tenemos pendiente, así o si lo haremos, ese desempate ya no debe existir. Me alegro mucho, Luis. Ojalá ganes. Hey, capture de la siguiente caja de duelos, van a sacar al fin el Firewell Dragon y su animación está god. Bien, por fin podré quitar la skill de Playmaker y ponerme otra. Pero Joel, esto me lo podrías decir por Discord, ¿eh? No sé por qué tienes que comentar aquí, pero bueno. Lo ha humillado, lo ha humillado. Yo opino algo muy parecido sobre el Dark Magician y el Dark Magician Girl también. Vaya, qué raro, tú opinando mal sobre la Maga Oscura y el Mago Oscuro, nunca lo habría adivinado. Pero de todos modos tienes razón, la verdad. Hace años era muy complicado hacerte un deck Mago Oscuro y Maga Oscura. La Maga Oscura estaba por estorbo, la verdad, las cosas como son. Estaba por estorbo y era mucho mejor no ponerla. Y el Mago Oscuro, pues, esto me recuerda a otra anécdota corta de Dueling Network. O Dueling Ball, ya no me acuerdo si era en esa época, pero no, creo que Dueling Network. Donde tuve un duelo con otra persona que también utilizaba un deck Mago Oscuro. Y tuvimos un match, a ver... A ver qué deck Mago Oscuro era mejor. Y bueno, era un deck Mago Oscuro, pero yo... A ver, es verdad que lo combinaba con otras poquitas cosas más, pero principalmente seguía siendo Mago Oscuro. No lo pude invocar en ningún duelo. Así que cuando terminaron los duelos, la otra persona, que creo que ganó todos, me dijo... Es un deck Mago Oscuro, pero no lo has podido invocar ni una vez. Como en plan... Tú digas una mierda, hijo. Te lo tenía que decir y te lo dije. Y ya está, me lo dijo. Lo repito, pero es que... Es la verdad que miedo de Mokuba. Lo da, lo da, lo da. Tu voz te oyes tan raro como ir a un capture de 11 años, pubertad instantánea. Ya ves. Uy, no había visto el leer más. Ay, pobre Emerson, de verdad me ha dado pena como lo han ignorado tantas veces. Terrible, la verdad. Una vergüenza. Todos deberían haber dormido mal esta noche por lo que han hecho. Lo siento, Emerson. Totalmente cierto, tienes el punto. Con el guión de mi lado hago lo que me da la gana. Además tiene el poder del dinero. Correcto. De hecho, en el manga de GoRush le hicieron un tajo de espada al protagonista que le hizo abrirse un gran corte, además de que escupió un chingo de sangre. ¿Cómo? Ah, bueno, pero estás hablando del manga. Vale, vale, eso da igual entonces. Hay manga de GoRush. Hostia, no lo sabía. Entonces cuando acabemos con el Dodo en Monsters ya tengo otro más que leer, ¿no? A ver, me quedan. El OCG Structures, que estoy esperando que lo sigan... Ay, no. Structures no, ¿cómo me dijeron que se pronunciaba? Ya no me acuerdo. Bueno, el OCG Structures, que todavía hay capítulos pendientes. Tengo también el manga, el nuevo manga que protagoniza el arquetipo de Sky Striker. Que ya hay unos cuantos capítulos en español que ya podría leer. ¿Y ahora el de GoRush? Pues mira, parece que todavía voy a seguir leyendo mangas de Yuke durante un tiempo más. Salve, salve, brother. Ok, de los clásicos, ok. Pues tomando en cuenta que los dragones de ojos azules ganaron un campeonato que tiene monstruos con buenos efectos. Y lo más seguro que si tú te enfrentas en un duelo contra el Kaiba es lo más seguro que toca. ¿Ves? Como... Como ese man, supongo que habrá que decir. Pues si no lo entendiste, búscate la parodia del bananero y mírate los últimos dos minutos. Por cierto, te voy a seguir mandando mala suerte. Eres un puto, ¿no? ¿Por qué me quieres mandar mala suerte? ¿Qué te echo yo? ¿Cuál es tu problema? En fin, tengo que juntarme más con Junco a ver si me da más buena suerte. Bueno, en primer lugar, si yo me enfrento a un Blue Eyes, me hace un OTK seguro porque la suerte de Captureth. En segundo lugar... Ya está. Los Melfi no pasan de ataque 400. Buah, entonces sería maravilloso que tiraran virus a eso. ¡Porra! Este muchacho tiene razón. Lo peor es que ni siquiera los 3.000 de ataque le ayudan. Hoy en día en Obelisco con su 4.000 de ataque dura mucho porque te sacan una trampa, magia o efecto de monstruo y te lo mandan a la puta. Y si hay 4.000 de ataque no se han dado actualmente, mucho menos 4.000. Por lo menos Obelisco lo que tiene que lo diferencian los demás dioses es que tiene un efecto que impide que sea seleccionado por efectos de cartas. Así que quieras que no, por lo menos alguna... Contra algunas cartas está protegido. Algo es algo. Y bueno, es por eso que después sacaron al Blue Eyes Alternative Dragon. Porque es... Porque es motherfucking set... Kaiba Seto ha hecho muchas cosas. El bolo desde Estados Unidos hasta Japón en un jet privado abrió la cabina y se pasó encima del jet y sacó su Blaze para derrotar a ese dragón que no lo dejaba de perseguir. Le aceptó un duro solo por humillar a su contrincante y el dragón de corno blanco. Todo esto es por... Todo esto porque es motherfucking Kaiba Seto. What the fuck? After, ¿qué le pasa a tu voz? ¿Deberías ir al médico? Debería, debería. Pero ya estoy mejor. Yo hablando de ir al médico cuando yo mismo ando con gripe desde hace 3 días y no he ido al hospital ni una vez. En fin, la hipocresía. A ver, tampoco hace falta ir al hospital por gripe, ¿no? En el médico ya te pueden recetar algo, ¿no? En fin. Mucha gente se pone mala en invierno. No sé por qué. A mí no me ha pasado. Bueno, en realidad creo que no estáis en invierno, ¿no? ¿Y a yo y tú? No sé. Para los latinos debería ser verano actualmente, creo. Pues date este comentario. Quería ponerlo hace como dos capítulos. Cuando Kaiba llegó en el jet y el dragón de corno blanco lo estaba siguiendo, pero se me olvidó. Sé que lo pondré ahora. A la mierda lo he reído en duel. Yo quiero un juego de cartas en jet. Buah, sería espectacular. Ya ves. Lo más cerca que vamos a estar a eso es el duelo que tuvo Yuse contra Son. Miren el tamaño de esos huevos. Es que ese... Ese mercenario se mamó, la verdad. Las cosas como son. Pues nada, chicos. Ahora sí que despedimos el capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y nos vemos en el próximo sipodio. Bye, bye.